Yones, hola, me ha llegado la notificación de la nacionalidad por residencia, por residencia, ¿qué será recomendable, presentar el notario o por registro civil? Bueno, Yones, esto también va a depender de cuál registro civil te corresponde, de si tienes la cita antes o no la tienes. Si, por ejemplo, tú tienes la jura en un registro civil que te ha dado la cita para dentro de un año, para dentro de seis meses, para dentro de siete meses, pues a lo mejor te recomienda hacerlo ante notario. Pero tienes que también investigar porque hay notarios, por ejemplo, el notario de, bueno, de un notario que es un notario, que solamente hay un notario por esa comunidad, pues ese notario también te puede dar cita muy lejana. Entonces, lo recomendable sería que tú valores qué te viene mejor y más rápido en función de una opción u otra. Bueno, y también sí puedes pagar el notario.